Muy buenas a todos, bienvenido a Ghost Recon y puede que sea el último capítulo, yo creo que va a ser el final, vale Sin más, solo tenemos una misión operativa Porque si yo te doy aquí, nada, tal, tal, vale, nada Solo tenemos una misión ahora mismo activa, que es la de Bowman, vale Recordemos que Pat Katari supuestamente ha estado aquí con Bowman y la golpeó y la dejó en el suelo y demás Así que vamos a revivir ese momento y a partir de ahí, vamos al lío Vamos, del tirón, del tirón Estoy in fire, estoy in fire ¿Sabes lo que esto significa, no? A partir de ahora, Pat Katari y los rebeldes ya no son aliados Vamos, Esteban Seagal, que la que te espera fuera cuando salgas, va a ser chica Vale, pues a partir de este momento tenemos que ir al mausoleo, que estará arriba del todo, o sea, una locura Uf, que lagazo va esto Esto va un poquito mal el server hoy, pero bueno Vale, vamos a meternos aquí Todos los rebeldes, la cantidad que acumulábamos Que nos servía para luchar contra los demás Ya no nos vale Ahora se nos convierte que va en contra Y vamos a ir por aquí Y nos están poniendo finos Menos mal que tengo a mis soldados bien entrenados Porque madre mía la que se nos viene encima, niño O sea, es que están por todos los lados Los rebeldes han tomado el control de la ciudad De hecho, vamos a coger algunos atajos Ahí lo tenemos Tú no pares de disparar, negro Porque madre mía, la que nos espera Vale, vamos a bajar Ahí, ya no pasa nada si les atropellamos Vale Venga, venga, del tirón Ojo Vamos a ver Si esto, lo puedo reventar Esto está complicado Cáete, eh Eso no quita que vaya a ser una tragedia Que hay algo que he aprendido en esta vida Es abrazado Es una lección que pronto le enseñaré al sueño Ojo, que no es por aquí Ahora Si no quieres acabar de la misma forma Te sugiero que abandones Bolivia Gracias por la ayuda Adiós, camarada Vale Paz Katari se nos viene arriba Nosotros que le hemos liado un poco Pero no pasa nada Ahí estamos Sí, señor A lo nuestro Nosotros a lo nuestro Ahí Atropellando peña Y del tirón Hasta el final Hasta el infinito Y más allá Ahí No puedo pedir más vehículos, eh Así que esto me tiene que durar hasta el final De hecho Ahí, 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 ahí Muy bien Da igual Todos juntos Juntémonos todos Reunámonos con el sueño Todos Eh Lado derecho Lado derecho Lado derecho Y por aquí Vale, 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 vale Ante la duda Uf, el GPS te ayuda Por aquí arriba Vale Este coche no le debe quedar mucho Y va a estar complicado cuando me baje Pero bueno No pasa nada Somos duros Somos duros Por aquí no es No veo ningún coche mejor que este Para coger Y eso que este está súper tocado Y más que va a estar Porque le sigue dando toñas por todos lados Vale, esto es un poco Liadilla lo que acabo de hacer Pero no pasa nada No pasa nada Cruzamos por aquí Y seguimos por aquí Eso es No, si entre unos y otros Me están poniendo Finito, finito de Córdoba Sí Cruza la hora Cruza la cruza Señora, cruce Venga Vamos, vamos Y el helicóptero Nada No nos va a poder parar Nada Salvo Que nos perdamos Madre mía Cuesta el coche Sí Si os habéis bajado del coche Significa que hay que bajarse del coche Ya, claro Pues que se vaya lejos Tenemos otros problemas nosotros Chavales O sea Del tirón ¿Ves? No tenemos nada Para pedir de ayuda De ayuda, que diga Normalmente yo la pediría ayuda Llenaría esto de gente Les entretenría Y podría llegar tranquilamente Al objetivo De esta manera Pues A pata A pata Madre mía A pata no puedo llegar No tengo tiempo No tengo tiempo Venga Venga Arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Que a pata no llego A pata no llego Venga, venga Venga, venga Venga, venga Cinco minutos Cinco minutos Va, va, va Lo conseguimos Lo conseguimos Uf 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 Que te he visto Uf Que te he visto Cinco minutos Sí, me da tiempo Y lo sabes Ahora sí Antes no Pero ahora sí De hecho Cárgate Cárgatelo Cárgatelo O le vuelco Cárgatelo O le vuelco Vale, vámonos de aquí Vale, ya se nos acabó El vehículo, ¿no? Pues ahora sí que Sal Sal del vehículo Por Dios Corre, 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 corre Vale, ahora sí que tengo un problema muy chungo Ahora sí que tengo un problema muy chungo ¿Cómo llego hasta arriba sin vehículos? Uf Eso Y sin que el helicóptero me deje en paz Venga Venga Cinco minutos Cuatro Ochocientos metros Campo a través No hay más Un helicóptero abajo No llego No llego, eh Es que no llego Preparaos Fuego Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Un helicóptero me hubiese venido O sea ¿Cómo hubiese venido un helicóptero? ¿Y por dónde subo? Vale ¿Te voy a dar toda la vuelta? No llego No llego ni de coña ¿Aquí hay un helicóptero? Sixcientos metros Misma distancia No nos vale Hay que trepar la colina como sea Como sea Venga Tú puedes Llevas entrenando para esto toda tu vida Sí, para subir una maldita colina Vamos, vamos, vamos Y aguantad balas mientras Venga Vamos Vamos Venga No, no me espero Vamos Vamos Venga Vamos Vamos Venga No puedo esperar un momento Que no llego, tío Si me espero Reagrupaos, colega Porque no llegamos No llego, eh No llego Así no llego Ya estáis aquí conmigo Dos minutos, chavales Vamos, chavales Que no llegamos Madre mía Madre mía La que se nos va a liar aquí No, 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 no Aquí, 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 aquí No sé dónde me tengo que esconder No sé dónde me tengo que esconder Chavales No sé dónde está Franco Pero Uy Por detrás Vamos a cambiar de arma No me pegues El tiraco Vale Dos minutos, chavales Que no llego No llego, no llego ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, Team Troll? Ah, hoy no vale trolearme Que tenemos dos minutos, chavales ¿Dónde estáis? Pero yo no vi ni uno ¿Pero dónde están los otros tres? Ay, yo, ma Venga Levántame Levántame Que nos sobra tiempo Vamos Vamos, chavales Un minuto treinta y seis Que no llego Minuto y medio Minuto y medio Va, 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 va Venga, para adentro Sí, mirad Corre para adentro Forest Hemos llegado Hemos llegado Bueno, mía Un minuto veintitrés Sobraos Qué locura Levanta las putas manos Ahora Lo haría Pero por desgracia Mis manos están ocupadas Ahora mismo ¿Dónde está? Quiero ver al gran jefe Suéltalo Como quieras Bueno Y ahí está Paz Katari Tienes cinco segundos Para arrodillarte Y poner las manos Tras tu cabeza O te haré un agujero En la frente La siguiente llamada Le va a interesar Agente Bowman Su familia Diga Señor Sí Sí Pero no entiendo Bu Está diciendo Que le dejamos libre Señor 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 Eso no es posible Le digo Que eso no es Por favor Lo que le pido Es que Señor Sí Entendido Bien ¿Y a quién conoces tú Tronco? Para que de repente Mierda joder Joder Que le follen Joder Bowman 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 ¿Qué pasa? Bowman Tiene inmunidad Tiene Hizo un trato Y ahora no ¿Trato con quién? Mierda Con el departamento de justicia Espera Espera No querrás decir Les prometió la cabeza De cuatro cárteles Y tres grupos terroristas Que trafican con heroína Su competencia ¿Cómo es posible que? Como les dije Si tienes poder Lo demás cae por su propio peso Ahora Si no les importa Señora Bowman Según parece Hasta ayer Era usted mi contrincante Y hoy no es más que Mi chofer Toma ya Lléveme ante sus jefes Lo siento Pum Y así Es como acaba El cártel de Santa Blanca Por una mujer despechada Que bonito La verdad es que se lo merecía Porque si no Se iba a librar Iba a seguir vivo Y volvería a hacer lo mismo La entiendo Yo hubiese hecho lo mismo Es la primera vez Que lo oigo Si estás viendo esto Significa que he asesinado Al sueño Total Te hemos visto Que me dejé llevar Por los sentimientos Que perdí la cabeza Y una mierda Se equivocan Sabía exactamente Lo que hacía Ese cabrón de mierda Ese monstruo Torturó a mi amigo Y lo mató Decapitó a mi compañero Masacró a miles ¿E iba a acabar libre? Lo siento Pero no bajo mi puto mando Con lo que el sueño Sabía sobre Ricky Sandoval Habría sido imparable Pregunta ¿Qué pasa cuando le das inmunidad A un capo de la droga? Ding 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 Que sale un dictador Acabar con un capo de la droga Es una cosa Pero detener a un dictador Se necesita algo más Que cuatro agentes Mi carrera Mi libertad Y mi vida No valen más Que las gentes De Sudamérica Seguro que no todos Opinan igual Por eso igual estoy En un instituto Correccional federal Con tres comidas Y una cama Cumpliendo 45 años O la perpetua Por asesinato Ya ves A estas alturas La CIA ya habrá emitido Un comunicado oficial Afirmando que La oficial en cuestión Ya no trabaja Para esta agencia Y desobedeció A sus superiores Dale por hecho Se limpia en el culo Pero rápidamente Los esfuerzos realizados Por la inteligencia Nacional y exterior Y sabéis que Tienen razón Yo habría hecho Lo mismo que ellos Sin rencor Solo espero Que no abandonen Bolivia Sin Pak Katari La rebelión Se desgarrará Por las disputas internas La unidad Llegará a acuerdos Con la siguiente Organización criminal Que aparezca Y los restos De Santa Blanca Se dividirán Y formarán Nuevos minicárteles Con nombres penosos Como Nueva Frontera Cárcel Barrio Familia O Los Hijos del Sueño Todos continuarán Matándose entre ellos Por la coca Me pregunto Si Dios supiera La destrucción Que provocaría Esa pequeña hoja La habría creado A lo mejor Ese era su objetivo No sé qué pensar Pero ya no depende De mí El hallar la respuesta Así que para acabar Cito las palabras Del moribundo Augusto Primer emperador Del imperio romano He desempeñado Bien mi papel Pues aplaudid Mientras salgo Bueno, bueno, bueno Yo también cambio y corto Pues yo diría Que ya está, ¿no? Sí Bueno, pues hasta aquí Ha sido el juego Nos hemos pasado por fin Ghost Recon Wildlands Y un poquito descafeinado Pero una persecución Tiros Tal Pero bueno Así ha sido el final Espero que os haya gustado El juego Y ya buscaremos más Nos vemos en un futuro No sé cuándo Ya veremos Así que adiós Chao, chao Hasta el siguiente día Siguiente mes Siguiente año Siguiente hora Siguiente segundo Lo que sea